Hay un exgobernador que se llama Pancho Domínguez, es exgobernador de Querétaro. A mí me quiere bien, la verdad, Pancho Domínguez. Pero aparte, pues de todos los idiomas que hay en el mundo, o sea, chino, mandarín, inglés, alemán, utilizó la verdad. No le gustará tanto a Marco Cortés, pero se dejó ir. Sí. Si le hubiera dicho, este, al estilo Xochitl, que es un pendejo. Está mal que esté peleando por estos acuerdos, negociar notarías, instituciones. Por Dios, ¿qué tiene seis notarías? ¿Qué tiene seis amigos? ¿O las iba a vender? Dijo, al estilo Xochitl, para protegerse, así de, no es que lo diga yo, es al estilo Xochitl, pero lo dice muy claro, seis notarías, pues, ¿qué tiene seis amigos? Exacto. ¿O las iba a vender? Así como, una latita, como una latita, como una latita, no pasa nada.